Hola hermanitos de Semillas de Fe, hoy 25 de julio del año 2021, la Virgen María de Međugorje, en su advocación de Reina de la Paz, nos ha dejado un nuevo mensaje a través de la Virgen María Pavlovich. Queridos hijos, los invito a hacer una oración por todos los que nos rezan. Testifiquen, hijitos, con el gozo de vuestras vidas de que son míos, y Dios contestará vuestras oraciones y les dará paz en este mundo turbulento, donde reina el orgullo y el egoísmo. Hijitos míos, sean generosos y sean el amor de mi amor, para que los gentiles se sientan míos y se vuelvan a mi inmaculado corazón. Gracias por haber respondido a mi llamada. La Virgen de Međugorje está con nosotros para ayudarnos a cambiar de vida. Si desaprovechamos esta extraordinaria gracia, podríamos salir perjudicados. Ella quiere que su hijo triunfe en medio de las tinieblas y de tantos desaciertos de la humanidad. Los tiempos presentes urgen una verdadera renovación de la fe que comienza con la conversión del corazón. Tengamos presente que la conversión es un proceso que abarca toda la vida y todas las dimensiones del ser humano. El hombre solo termina de convertirse cuando Dios lo llame a su presencia. La vida cristiana es toda conversión, conversión frente a las huestes del maligno, el mundo y la carne. Quien salga victorioso de la batalla heredará la corona que no se marchita. En el mensaje de hoy, nuestra madre nos pide que recemos por los que no rezan, por los que están alejados, por los que están distanciados. Y la única manera de acercar a las personas a Cristo y que nos imiten es siendo testimonio. El testimonio permite a diferentes personas mirar el ejemplo de aquel que se ha convertido y decir, mira cómo vive él, vive en la gracia de Dios y Dios lo bendice. Mejor dicho, si yo soy testimonio y testifico con mi vida, con mi amor, que yo soy de Cristo, entonces los demás me imitarán y también me seguirán. Porque soy reflejo de Dios, porque soy hijo de la Virgen María, porque soy la imitación de su amor, de su inmaculado corazón. Por eso, el día de hoy, queridos hermanos, vamos a pedir a nuestra madre María que interceda por nosotros para que seamos mejor cada día, para que seamos luz en este mundo de oscuridad, para que seamos testigos de Cristo, testimonios de su amor, de su palabra. Como dice nuestra madre, seamos generosos y que seamos el amor de su amor. Gracias. 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 Gracias.